Lejo la mejor universidad en el área, quiero desarrollar estrategias de comunicación para la grande empresa, la malla es súper creativa y estoy feliz estudiando acá. Me gusta su trayectoria y su prestigio en el diseño, me gusta cómo los hacen trabajar en proyectos innovadores. Yo creo que esta carrera tiene mucho futuro porque el mundo va a ser lo digital, el mundo va a ser lo multimedia y nosotros tenemos las herramientas para poder enfrentarlo y para poder tener una presencia ahí. Universidad del Pacífico, conócenos y decide. Admisión segundo semestre 2014. ¡Gracias!